si bien jodido oye además porque me hicieron el análisis hoy a todo el comité ejecutivo aló que hubo mira ajá, es que no leí el resultado, como salió positivo pero si no es que no tengo síntomas pensé que me lo había manejado este mamá mamándome gallo o sea salió positivo y entonces que tengo que hacer coronavirus tan... que rifa será que me lo pegaron en el carro el chofer que tengo allá en Bogotá y el problema es que se pega me contamos a un camarita vamos a los libros y entonces que tengo que hacer no puedo llegar a la casa no, me está recogiendo aquí un amigo imagínate pues y venía gente al lado mío en el avión también ay eso es delicado mejor dicho yo que la embarazada o sea que culo de corbatica esta de venir a recoger después bueno no jodada culo de llamada ganadora esa no recogiendo esta yo y yo por la oficina coronavirus o sea tú no te puedes venir a buscar ni el ESMA el ESMA bueno más marica soy yo bueno marica soy yo bueno dale 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 no 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 pensé que coronavirus a mi me va coronavirus a mi me va joda aquí hijo de puta mirado 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 no joda tú si tienes huevo y vas a toche o sea no me está recogiendo aquí un amigo imagínate pues no joda y venía gente al lado mío en el avión también no joda eso es delicado mierda mejor dicho yo que la embarazada mejor de mierda o sea que culo de 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 corbatica esta de venir a recoger después no joda culo de llamada ganadora esa no recogiendo esta yo y yo por la oficina coronavirus o sea tú no te puedes venir a buscar ni el ESMA el ESMA pues puta más marica soy yo bueno marica soy yo bueno dale 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 marley bueno no 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 pensé que coronavirus a mi me va bueno chaval ya coronavirus a mi me va joda aquí hijo de puta mirado verga no joda tu si tienes huevo y vas a toche por mi me va joda aquí hijo de puta mirado verga no joda tu si tienes huevo y vas a toche no joda 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 pero no joda en terminar tío morir